buenas y manejo una mano presenta mi clúster comprado un macho pero gris el tumor en una de las plumas segundito hago una sola vez con una sola vez está costando a ver un poquito la lava que se ve mejor a ver si se centra ahora se ve un poquito mejor tiene toda la zona hinchada a ver si le de la vuelta a ver si me dejo ponerlo ahora y esto por la parte de abajo no se me vuelve bien pero vale está un poquito rojo que antes tenía otro color esto básicamente la versión humana sería un pelón conado esta es la versión pájaro pluma enconada y de hacer el tratamiento que le estoy echando ahora mismo veis y uso el mono con un palillo ahí lo tenéis aquí tenéis a la víctima pobrecito pues voy a intentar hacérselo durante 15 días un mes a ver si consigo que se rompa solo sin tener que meter el bisturí y a ver si funciona intentaré hacer varios vídeos intentaré pegarlos que ahora mismo no tengo ningún programa que los pegue y como el youtube no lo ha quitado el que tenía vamos a ver si podemos hacer el vídeo no pues nada ahí dejo la imagen vamos de cómo lo tiene ahora mismo presento es un gloste de pío amarillo macho bueno digo yo que es macho porque canta si canta macho y que vea ahí pedazo de como que medirá aproximadamente un centímetro y medio aproximadamente de de diámetro total pues nada paro y a ver si consigo pegar otro vídeo cuando esté un poquito más avanzado lleva como cuatro aplicaciones de iluso al mono en teoría son 15 días ya veremos qué tal va